No va a recibir la medalla de enero atasada. No está, pero... ¡Dámela la mano! ¡Messi no salió! No, la vez pasada. Quiero ver si alguien se saca la medalla de enero. Yo creo que la respuesta a los Jules Perros ha sido completamente deportiva. Mira a la gente que viene por la pantalla. ¡Vaya a ver por la... ¡No puede! ¡Pero está atasada! Y los Jules Perros, esto está bien. La despobería. No sacarse la medalla. Y ahí están los peruanos respetando su medalla. Así es. Hay que llevarla con orgullo. Hay que llevarla con orgullo. ¡Muchas llores! El director por América Televisión está desarrollando esta gran cobertura de la gran final. ¿Quién le tomó un foto? El equipo de América sigue trabajando... ¿Quién le tomó un foto ahí arriba? A ver si con nuestro productor Aleman Rík... Me dice que van al público. ...y a todo el equipo de América. Una gran cobertura para desarrollar una gran transmisión para todo el país. ¡No!